Es la primera vez que hacemos tres torneos juntos y la convocatoria fue masiva al ser un lugar cercano para muchas ciudades y a la vez de poder aprovechar tres torneos en uno, reunió más de 500 patinadores, así que estamos más que orgullosos de ser los anfitriones de semejante evento. ¿Han llegado todos en el mismo momento o de acuerdo a los torneos también han tenido rotación de las distintas provincias que vinieron, de las distintas federaciones? No, han rotado ya que por ejemplo la gente que vive cerca aprovecha y hace todos los torneos, pero los que vienen lejos por ahí se presentaron solamente al torneo que se hizo hoy y termina mañana que es el clasificatorio al nacional, así que toda la zona, nosotros pertenecemos a una zona del país que tenemos que estar todos juntos para poder hacer el evaluativo para el nacional, así que ellos sí, vinieron hoy o quizás anoche y ya mañana ya se van, pero el resto hace el jueves que está y termina el día lunes, así que el martes estaría volviendo a su casa. Este regional C se presentó como Chubut, digo, preguntar por las chicas nuestras, ¿cómo les fue? Hay chicas que irán al nacional en San Luis, por las edades también San Luis y Rosario. Sí, en realidad se hizo este evaluativo que depende de la categoría, te toca, como bien dijiste, San Luis o Santa Fe. Entonces, las categorías más bajitas van a San Luis, son las cinco primeras de cada categoría y nivel y las más altas van a Santa Fe. En nuestro caso, el Club Madrid se presentó solo para el de Santa Fe, que son las categorías más altas y por el momento debe haber seis clasificadas y mañana todavía falta algunas competir. Así que también se hicieron los Juegos Evita, en los Evita yo también doy clases en el Club Huracán, clasificó a una nena de allá y el varón, mi varón, le dieron la posibilidad de competir. Quedó segundo, pero no puede ir a la final de los Evita ya que es solo para damas. Pero es la primera vez que se puede medir con 29 patinadores que fueron y estuvo en un buen lugar. ¿Para el Patagónico la expectativa? Que todavía no ha comenzado, pero ¿es buena? Y la verdad que son muchas porque al ser locales del Club Madrid presentamos 60 patinadores, así que es mucha la ansiedad porque hay muchas nenas que por primera vez van a competir. Ayer las chiquititas de la categoría inicial, que si bien tienen un solo puntaje, son evaluadas no con tanto rigor, pero para que se animen ya a patinar adelante un jurado. Así que tenemos, ya estoy casi sin voz en el segundo día, pero bueno, le damos para adelante y con mucho. Con mucho por aprender.